Hola seguidores y seguidoras del canal Autosistónics. Gracias Antonio Coria Benítez y Joan Gómez podemos compartir con vosotros imágenes y fotografías del Avar Corsa. A continuación leo textualmente la crónica del organizador Antonio Coria de la ACC 2022. Nos mueve la pasión y conociendo a Coria no hay ninguna duda. El pasado día 11 de diciembre se celebró la Avar Corsa Calafat en el circuito tarraconense. La organización ha querido mezclar en este certamen el glorioso pasado con el futuro prometedor de los Avar, haciendo participe del evento tanto a los amantes del automóvil clásico como los entusiastas del coche actual de la firma del Scorpio. Todo en un ambiente festivo y sin pretensiones competitivas, a lo que permitía disfrutar a la afición, a la pasión del automóvil en la pista, rodeados de amigos y simpatizantes del mundo del motor. En esta edición se dieron cita 42 coches divididos en dos modalidades, la Avar Clásicos con 17 inscritos y la Avar Moderno con 25, todos ellos dispuestos a disfrutar de cinco horas en la pista, las cuales se dividieron en fracciones de 30 minutos para cada categoría. La lluvia moderada e intermitente, aunque por lo menos sin viento, este último habitual en Calafat, condicionó notablemente la conducción de los asistentes, poniendo a prueba la habilidad de pilotos y automóviles. Pero la valentía, el respeto y la responsabilidad que demostraron en todo momento, todos y cada uno de los participantes, ante este condicionante meteorológico, fue abrumadora y envidiable, lo que permitió un evento sin incidentes, marcado por los casi inevitables y espectaculares trompos, que se sucedieron durante toda la jornada y que pusieron en aprieto a más de un participante. La velocidad de los automóviles en el trazado pasó a un segundo plano, dando prioridad a la habilidad de los pilotos a los mandos de sus automóviles con el firme mojado. Llegados desde distintos puntos de nuestra geografía, los vehículos participantes clásicos fueron muy diversos, configurando una parrilla de salida típica de los años 70. El mayor número de inscritos correspondió a los espectaculares Fiat Avar 1000, con 8 unidades. Completaron la categoría un Fiat Avar 850 DC, un rapidísimo Fiat 500F, un Seat 127 Avar, el Seat 600 GR5 del experimentado piloto Marc Mañas, un autobianchi A112 Avar, un Fiat X1, un Mini Cooper 1300, un Forescore MK1, RS 1600, y el Fiat Avar DC original del piloto holandés Ron Persienbergen. Insólito el duelo que ofreció Juan Navarro con su preparadísimo Forescore MK1 y Ron con su misil Fiat Avar 1000 TC, que hicieron las delicias de los participantes y del público asistente, destacar la admirable maestría con lo que estos dos grandes pilotos se batieron en el circuito con la pista mojada, rodando a muy buen ritmo. Y tal y como apuntaba el propio Juan Navarro, no es nada fácil pilotar un vehículo clásico en un circuito a elevada velocidad, lloviendo con los cristales empañados y con las gomas resecas de los limpias parabrisas. Todo un reto superado con creces, disfrutando como niños, y seguro que tardarán mucho tiempo en olvidar esta experiencia. En la modalidad Avar Moderno, la savia actual de la firma Avar, la organización tenía preparada la participación del S600 GTR RACI, procedente de Almería. Juan Trino preparó y acabó esta unidad especialmente para participar en esta edición de la ACC. Y, la verdad, que no defraudó a nadie. Los allí presentes pudieron contemplar el poderío que tiene esta unidad en la pista y admirar la ingeniería aplicada al automóvil, que esconde su S600 JTR, RACI, bajo la carrocería de un humilde SEAT 600. Esta modalidad tenía la similitud de una copa Avar 595, representada mayoritariamente por las versiones ESS, pista y competición. mención especial para Ana Sánchez. la única piloto inscrita con su precioso 595 competiciones de color amarillo esperemos que para la próxima edición no sea la única piloto que participe es simplemente espectacular ver estos pequeños bólidos correr en un circuito sin miedo al agua disfrutando del momento siempre con la máxima precaución hacia los demás participantes fueron todo un ejemplo de que las cosas bien hechas bien calculadas y regidas por un respeto mutuo se disfruta el doble la organización se onorgullece de todos los participantes de esta edición de la avar corsa y vuestro comportamiento nos da fuerza necesaria para ponernos a trabajar para la próxima edición del 2023 y os adelantamos que está prevista para el próximo día 5 de noviembre en el circuito de calafat y traerá novedades la avar corsa calafat la organización quiere agradecer el apoyo incondicional del avar club barcelona y los siempre necesarios colaboradores gráficas gondesar jmg automoción con c gestión y kit car 43 mención especial al fotógrafo joan gomis por su labor fotográfica para inmortalizar el evento a los profesionales sergi urión y carlos de retro racing punto es por cubrir el evento audio visualmente con sus excelentes reportajes a todos los miembros del estado por vuestra gran ayuda al circuit de calafat a ferrán y en especial a la señora pilar margalez por su labor logística y finalmente y no menos importante a josé manuel gómez romero por su intanchable aptitud y la importante labor que desempeñó como comisario en el circuito durante el transcurso del evento empezando por el briefing controlando horarios y organizando el acceso a pistas de los participantes mil gracias amigo tampoco nos queremos olvidar de aquellos participantes inscritos que por circunstancias diversas ajenas a la organización no pudieron acudir finalmente al evento nos vemos en la próxima edición de la avarcorsa 2 2 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video